Un grupo de alrededor de 30 maestros de la secundaria general número 10 bloquearon la mañana de este lunes la avenida Rebeico a la altura de la calle López del Castillo como protesta por la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo. Los manifestantes mencionaron que son 35 días de aguinaldo lo que debieron recibir el pasado viernes, por lo que esta mañana se realizaron protestas simultáneas con maestros de las secundarias 4, 6, 7 y 12. El motivo no sabemos por qué, pero me imagino que es irresponsable porque ha de ser de otra cosa. Aparte que ellos nos aumentan un 4.5 en el año y nos ponen impuestos el 170, nos aumentan el 170%, entonces es injusto, por eso estamos haciendo esta manifestación porque no nos parece que no nos paguen los que por derecho nos corresponde. ¿Este pago cuándo debió haber estado? Debido haber estado depositado el día viernes, como todos los años, pero no lo depositaron porque no tenían dinero, porque está pobre el gobierno. Entonces nosotros trabajamos y como trabajadores exigimos que nos paguen por lo que por derecho nos corresponde, pues no estamos exigiendo cosas que no nos corresponden. Los maestros amenazaron con suspender las clases mañanas y en las próximas horas no reciben el pago de la segunda parte del aguinaldo. Si no nos pagan nosotros el día de mañana vamos a suspender las labores. ¿Hoy qué va a pasar? ¿Ahorita está el bloqueo? Nosotros bloqueamos este día. Está la Federal 4, la Federal 7, la Federal 12, nosotros y otras secundarias ahorita. La Federal 6 también. Entonces si ellos no nos pagan, nosotros suspendemos el día de mañana. La mañana de este lunes durante el bloqueo de las vialidades tuvieron a los menores dentro de las instalaciones de la secundaria 10 Jesús León González de la colonia Carmen Cerdán.